¿Casado, soltero, viudo, divorciado o desesperado? Ahorita yo estoy, más que nada, mi corazón es como... Yo soy como el vaso de agua, no se lo niego a nadie. ¿Cómo te sentiste? Vieja. Vieja. Para mí es un honor tener como invitada a una cantante que se ha posicionado como toda una institución del merengue y del pop latino. Ganadora de seis Grammys, señoras y señores, aquí en De Noche Pero Sin Sueño de Puerto Rico, la mujer de fuego, Olga Tañón. ¿Cómo fueron tus inicios en el merengue? Cuéntame, por favor. El merengue fue un accidente. Ok. El merengue fue un accidente porque me habían... Yo trabajaba en una tienda de ropa y entonces me vinieron a buscar para hacer una audición y me dijeron que era una banda de rock y yo rápido, tú sabes, me puse mi jaquecito de jeans y fue una banda de rock en español. Me dijeron, porque yo me watching, watching English, no watching, watching mucho. Ajá, ¿tú me entiendes? You know what I mean. Entonces, fui con mi mamá, pero cuando yo entro al lugar, hay un tipo de que en la tambora, con pa, pa, con pa, con pa, y otro como... Y yo digo, en el rock, ¿cómo que no se usa esto? Se supone que hay un tipo... Como una guitarra. Sí, una guitarra eléctrica. Pero cuando le dije, ya es que yo no sé cantar merengue, ahí obviamente el director de la banda o el dueño de la orquesta me dijo, pues, el que no canta bien, no canta nada, pero el que canta bien canta todo. Wow. Y yo hice... Pero me dio como que básicamente fue un desafío o me retó, y yo cuando hice la audición al otro día, a las 3 de la tarde, era la primera vez que asistía a un estudio de grabación y fue la primera vez que grabé el primer éxito que fue fuera de mi vida de Valeria Lynch, en merengue. Acaban de dar el premio a la excelencia, ahorita en premio lo nuestro, lo acabas de recibir, ¿cómo te sentiste? Vieja. Vieja. Lo que pasa es que... ¿Cómo te sentiste vieja? No, porque con toda honestidad, es un premio precioso, pero cuando te dicen el premio a la excelencia, diante ya están diciendo excelencia, pero muy agradecida, muy agradecida, primero por la cadena y otra por los premios, porque estos fueron como en Estados Unidos los primeros premios que el público te elegía a ti. Claro. Y entonces han sido tantos años que ha sido muy bonito, ojalá y que todas las nuevas generaciones pues sigan con ese ímpetu, de esa disciplina, para que también se lleven antes que un premio físico, el premio del cariño del público, que para mí es lo más importante. Eso es lo más importante, definitivamente. Adrián, Olga, sobre la mesa tienen cinco artículos. Sí. Tienen que moverlos de tal manera que coincida con los artículos que están dentro de la mesa. Ok. Es una competencia de tiempo, el que termine en menos tiempo posible, gana. Ok, hasta que coincidan todos los artículos. Hasta que todos hagan match. Ok. ¿Estamos listos? Olga, ¿estás lista? Olga, ¿estás lista? No te veo... Sí, sí. Ok. Primero las damas. Vamos a ver, mi invitada. Aplauso para Olga Tañón. Empezamos con la mujer de fuego. Ok. Y... ¡Corre tiempo! ¡Oigan! ¡Un acierto! ¡Un acierto! ¡Madre de Cristo! ¡No se vale! ¡Un acierto! ¡Dos, tres, aciertos! ¡Cinco aciertos! ¡Oye! Y... ¡Corre tiempo! Cero aciertos. Cero aciertos. ¡Un acierto! ¡Un acierto! ¡Dos aciertos! ¡Un acierto! ¡No! ¡Me tiré tres aciertos! ¡Ajá! ¡Tres! ¡Cinco aciertos! ¡Incuentro! ¡Incuentro! ¡16 segundos! ¡Yeah, baby! ¡I like it like that! ¡I like it like that! Ok, 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 ok. Está bien. Vítor. Dígame una cosa. ¿Casado, soltero, viudo, divorciado o desesperado? Ahorita yo estoy, este... Más que nada, mi corazón es como... Yo soy como el vaso de agua. No se lo niego a nadie. ¿Sí? O sea, ¿pa' qué nada más dárselo a una mujer todo esto? Pudiéndoselo hacer felices a muchas mujeres. Ah, no, pues olvídate de mí. Ay, ya, Olga Taño, ¿qué tiene? Oye, Olga, nos vemos bien juntos, ¿eh? Mira, aquí las invitadas que vienen siempre me... Ahora sí que... Irá, chécate allá. Chécate lo que va a aparecer en esa pantalla. Irá. ¡Ay, mira lo que nos pusieron! El Kiss Cam. Él es el Vítor. Mis mis cochitos. Oye, aquí todas las mujeres que vienen les ponemos el Kiss Cam. De repente, sin que yo lo pida, ¿eh? O sea, siempre me sorprende mi producción. Entonces, este... No, no, no. ¿Ah, yo a ti? Claro. ¿Yo a ti? Aquí todas me quieren besar. No, yo no, tú... Yo sé que es el que quiere besar. Fíjate que yo tengo muchas admiradoras. O sea, no nada más tú eres mi admiradora. No, yo sé, yo entiendo. O sea, tengo muchas, ¿eh? Muchas, muchas mujeres. Incluso Patricia Zavala, que trabaja aquí con nosotros. O sea, mi compañera es mi fan, que hasta se viste como yo. Mira, trae un look. Sí, 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 me lo copiaste, Patricia. Mira, chécate, chécate la comparación, mira. 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 No más... Patricia. No más te faltó el triangulito de la ruta 69. Te queda mejor a ti, te queda mejor a ti. Aplauso para Pati Zavala, que es mi fan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!